Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Legado Avatar. Mi nombre es Nico y en esta ocasión nos encontramos con una nueva actualización del Avatarverso, esta sección especial en la que les hablo de las noticias del último mes en torno al universo Avatar. A decir verdad, hasta hace unos días estaba considerando aplazar el video pues había un vacío increíble de noticias. Pero todo eso cambió cuando la Comic Con atacó. Tenemos noticias en absolutamente todos los frentes de la franquicia, así que sin más que decir, además de que te invito como siempre a dejar tu like y suscribirte al canal, comenzamos de inmediato. Comienzo hablando de Yangsheng y es que el pasado 19 de julio su primer libro, El Amanecer de Yangsheng, salió oficialmente a la venta. Mientras les comparto en pantalla los artes oficiales que se dieron a conocer dentro del libro, les comento que ya tienen en el drive de la comunidad el PDF con el libro en inglés. El link está en la descripción del video. Tan pronto esté la versión traducida por fans, se los comentaré. Y conectado a Yangsheng tenemos la gran noticia de que un segundo libro de esta legendaria Avatar está en camino. Así lo ha confirmado el autor de todos estos libros FCG. Además de confirmar que ya está trabajando en este segundo libro, ha ofrecido el primer detalle de la historia. Yangsheng viajará en este segundo libro a Taku, la gran ciudad comercial cuyas finas conocimos en el episodio El Espíritu Azul de Avatar La Leyenda de Ang. Taku era un importante centro comercial del Veino Tierra que fue diezmado por la Nación del Fuego en los inicios de la Geva de los Cien Años. Por último mencionar que si nos guiamos por los estrenos de los dos libros de Kiyoshi, uno en 2019 y el otro en 2020, hay posibilidades de que el segundo libro de Yangsheng llegue a mediados del año 2023, pero por el momento no es oficial. Saltamos de categoría y nos vamos a los cómics, pues en la San Diego Comic Con se ha anunciado un nuevo cómic centrado en Azula. Este se titulará Azula en el Templo Espiritual y será un stand-alone, es decir, un cómic de un solo tomo, como los que tuvimos de Katara, Toph y Suki. Mientras algunos fans teorizan que dado el atuendo que lleva Azula en la portada podríamos ver a la princesa en una aventura posterior a la trilogía de cómics Humo y Sombra, otros sueñan con que este cómic luego conduzca a otros dos, uno centrado en Mei y otro en Ty Lee, dando forma a otra trilogía de chicas Avatar como el que recientemente conformó la colección Tesoros del Equipo Avatar. El cómic de Azula está previsto para llegar en el 2023. Y en este mismo panel de la Comic Con se ha anunciado que ya está en progreso una nueva trilogía de cómics para el Avatar Kova, la cual comenzará a estrenarse desde el año 2023. Por el momento no hay más información sobre esto, pero por un lado podemos suponer que esta es la misma trilogía que se anunció en octubre de 2020 y de la cual ya nunca más se supo nada, así como podemos suponer que esta trilogía tendrá lugar luego de los eventos de Buenas del Imperio. Algunos fans incluso sueñan con que se ubique en la Nación del Fuego, pero por el momento no hay detalles oficiales. Damos el salto a la animación y es que Avatar Studios se ha activado brevemente durante la Comic Con mediante Janet Barney. La actriz de voz del Avatar Kova ha anunciado que la primera película de Avatar Studios estará centrada en el Avatar Aang. Es importante notar que el anuncio Janet lo hizo sosteniendo un libro de Kiyoshi, personaje del cual Sebumorio trataría la primera película. Más allá de eso, esto nos envía una clara señal de que ningún Avatar ni ninguna época será olvidada en el futuro de Avatar Studios. De acuerdo a información añadida por Avatar News, la película llegaría en el año 2024 en cines y estaría centrada en Aang y sus amigos como jóvenes adultos. En una entrevista con Comic Con Metapod, Mike y Brian declararon que por el momento no van a adaptar ningún cómic, así que esta no será una película basada en el cómic La Búsqueda, deseo de muchos fanáticos, sino que será una aventura original. En esta misma entrevista, Mike y Brian han declarado que la animación será en 2D y no en 3D, estilizado junto al 2D a lo de Spider-Verse, como se había fumoreado tiempos atrás. De esta entrevista también obtuvimos la explicación de que por el momento, los cómics y libros de Avatar son mayormente canon, con Mike y Brian asegurando que en el futuro podrían producirse algunos cambios, es decir que algunos cómics podrían dejar de ser canon de acuerdo a la cronología principal del Avatar-verso. Esto probablemente vaya dirigido a todos esos cómics menores y sin importancia que tanto han abundado en los últimos años. Las trilogías, por el momento, están a salvo. Por último, y también con respecto a Avatar Studios, el autor de las novelas de Kiyoshi y de la novela de Yangsheng, F.C.G., ha declarado que no está trabajando con Avatar Studios y no tiene idea de cuáles son sus planes, aunque esto podría ser un engaño. Y vamos ya con las últimas noticias, las cuales tienen que ver con la serie live-action de Netflix. Avatar News ha compartido a 6 nuevos actores. Los primeros 3 no tienen personaje conocido, pero son Vainbow Dickerson, Joelle Ouellet y Boein Arora. Dickerson es una actriz estadounidense indígena conocida por la película Beans de 2020, en donde curiosamente interpretó a la madre de Kia Buentío, actriz de Katara. Según se reporta, Dickerson aparecerá en los episodios 3 y 5 de los 8 que conforman la primera temporada de live-action. Joelle Ouellet, por su parte, es un actor canadiense indígena de 20 años, conocido por la serie de CBC Trickster. A Joel se le vio filmando en las últimas semanas, por lo que aparecería en el arco final de la tribu Agua del Norte. Su apariencia física y orígenes nos han llevado a muchos fans a pensar que sería un gran Han, el joven que estaba comprometido con Yue. Y por último está Boein Arora, quien es un actor indio-canadiense de 29 años, conocido por un papel secundario en la serie de DC, Superman y Lois. Según se sabe, Arora grabó escenas en mitad de la serie. Su origen podría indicar que pertenecería o bien a Omashu o al Templo Aire del Norte, ya que ha sido para estas locaciones para las que se ha elegido a personas originarias del sudeste asiático, pero nada es oficial. Los siguientes tres sí que sabemos a qué personajes interpretarán. El primero es Utkarsh Ambudkar, un actor estadounidense de 38 años, conocido por series como Never Have I Ever de Netflix y Ghosts de CBS, así como por películas como Free Guy y The Dropout. Utkarsh interpretará a ni más ni menos que Bumi, Beide o Mashu. Si bien tiene una edad joven, el actor sería avejentado con maquillaje prostético y OCGI, lo cual a decir verdad será más barato que contratar a un actor de 112 años y cuidar que no se muera de un susto en el set. Me cuesta creer que algunos fans preferirían esto, pero bueno, cada quien sabe qué exigencias le pone a Netflix y si estas tienen sentido o no. El segundo es el actor y comediante estadounidense de 43 años, Danny Pudi, conocido por la serie Community, quien hará de El Mecanicista, uno de los hombres más inteligentes del mundo Avatar y un recurso clave tanto para la Nación del Fuego como para el bando contrario durante la guerra de los 100 años. En torno a El Mecanicista, se sabe que el año pasado estaban buscando a un joven actor para Teo, con la llamada de casting estando habilitada para actores en silla de buebas de verdad, así que eso sumado a lo anterior del Templo Norte, nos asegura ya que veremos a este simpático e ingenioso dúo de padre e hijo en el live action. Y el tercero y más actual es James Hsieh, actor, novelista y actor de voz de 59 años, que es muy bien conocido en el mundo Avatar, pues dio voz a ni más ni menos que al vendedor de Koles original en la serie Avatar El Último Maestro Aire. Asimismo dio voz a Laugan Lan, el dueño de Corporación Kole, en la segunda serie del universo Avatar. James había declarado previamente que le encantaría interpretar a su icónico personaje y su sueño se ha cumplido. ¿A quién crees que podrían interpretar Dickerson, O'Let y Aurora? Te invito a dejar un comentario con tus apuestas. Y eso es todo por el momento, sin dudas es emocionante que de un día al otro hayamos tenido tantas noticias y desde puntos tan distintos de la franquicia. Sin dudas es difícil quejarnos. Películas animadas en el cine, serie live action en Netflix, cómics, libros y ya ni hablar del juego ballplay de Avatar Legendas y de los futuros videojuegos que se vendrán. Esperemos tener noticias pronto de aquel juego para celulares que tenía en proceso Square Enix. Tan pronto haya más novedades, no te las pierdas tanto en mi página de Instagram Legado Avatar como en mi página de Facebook Avatar El Legado, así como luego aquí mismo en estas actualizaciones de noticias. Te invito una vez más a dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campana de las notificaciones. Gracias y hasta la próxima.